América Deportiva, muy pero muy buenas noches Así arranca los de afuera, no son de palo y estos son sus titulares 3 por 1, insólita tanda de penales en el partido nacional 2 rendita 2 donde Bergesio erró 2 penales y la tercera fue la vencida Leandro Fernández fue quien convirtió en definitiva el tercer penal El VAR lo hizo patear 3 veces y no estaba borracho A todo vapor, la locomotora urinera, Peñarol 3, Villa Española 1 Saldo negativo, la lesión del Facu Torres En la B, mando yo Albion se apoderó de la tabla y se encarama para el ascenso Podrá lograrlo Primera amateur, todo puede pasar Varios nenes para el mismo trompo Hoy nos visitan Emanuel Cuello y Jefferson Moreira de Miramar Misiones Gastón Albite de Atenas de San Carlos Contacto con la Porra Blanquilegra La Peña de Bajos y el programa de Onda Campus de Extremadura Vamos a la primera amateur Salto 0, Tacuarembó 0, La Luz 1, Salus 1 Miramar Misiones 2, Bazañe 0 Salus Miramar Misiones en la próxima fecha La Luz Bellavista, Bazañe Salto y Colón Tacuarembó La próxima fecha de la primera amateur Bellavista 26 con 22 Después tenemos a Miramar con 26 con 88 Y La Luz con 24 puntos En la segunda división Albion 36, Racing 31, Danubio 31, Defensor 30, Cerro 27 Juventud 26, Central 22, Atenas 21 La próxima fecha de jueves Rocho, Luguay, Montevideo Danubio, Rampla, Atenas, Albion Central Racing Estaremos cubriendo Cerro Juventud Y termina Defensor con Villa Teresa En Argentina, River Tío 39, Talleres 32, Benes 31 Boca Juniors 30, La Luz 30 Y Colón 29 En el Brasil Airao, Mineiro 59 Fortaleza 48, Flamenco 46 Palmelo 46 Y Bragantino 46 Vamos al fútbol uruguayo del interior de la OFI Esportivo Barracas de Soiano 1 Mientras que el juvenil Tetacuebo 0 Borongo de Flores 1 Y Ituzangó de Maldonado 1 Huracán de Paisantutos Juventud de Colonia 3 Universal de San José 2 Y Piliápolis de Maldonado 1 Barrio Olímpico de La Valleja 3 Río Negro de San José 6 Esportivo Barracas Borongo de Flores Juventud de Colonia Y Universal de San José Clasificaron Y que es lo que quiere la gente los días martes Los goles Aquí están todos los goles Que pasaron En este fin de semana Para ustedes Así arranca Los de afuera No son de paro A Luis Suárez Gol Gol Del Atlético de Madrid El pistolero Luis Suárez Balón desde la izquierda La deja Carrasco para Joao Bananita de Joao Testarazo del pistolero Y balón a la jaula Es lo que tiene ser un killer No tocarla No estar Pero de pronto aparecer Recorta distancias del campeón Atleti 1 Real Sociedad 2 Hay partido Hola Soy Alberto Raimundi Del Movimiento Identidad Ginoxista Y Director de Radio Revolución En La Plata Aquí en la República Argentina Y Les presento Los de afuera No son de palo Toda la información De nuestro Querido Glorioso Y sagrado Club de Gimnasia Y Lema La Plata Incluyendo los goles Nos arrancó el segundo tiempo Vamos Loco carajo Llena azul, morir y blanco El área de Central Córdoba Viene el centro ¡Gol! 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 De Gimnasia Coronel Una tijereta en el área Vino el centro alemán Entró solo Le rompió el arco Al golero Riga Monti Gimnasia En el hilo de oro Empata A los cuatro minutos Del segundo tiempo Uno a uno ahora Para Litz Para Torres Perdón Que mete el centro Carbonero Que presiona Le queda ¡Rodriguez! ¡Gol! 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 De Gimnasia Rodríguez Que se rehace Del penal Horriblemente Pateado Hace un rato Mandando la pelota A la calle Prácticamente Y ahora En un rebote Que quedó Prácticamente La puerta del área mayor Le prende de derecha La pelota va Contra la derecha No pudo hacer nada Riga Monti Y Gimnasia Ahora le gana Central Córdoba Santiago del Estero 2 a 1 En el hilo de oro Salta y festeja La gente de Peñuelo En las tribunas Avanza Con la pelota El equipo Un libro Tiene la pelota Por la punta Se la da Para el mono Pereira El mono Pereira Se la dio Para Canovio Les pega ¡Gol! 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 ¡Gol 3 Villa Española 1 Amigas Amigos Dramático final 0 a 0 Racing Defensor Esta es la última Esta es la última Viene Valiente Se escapa Valiente Levanta la pelota Segundo palo ¡Gol! 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 De Defensor Sporting Maximiliano Hummels De la cantera De Pichincha Se viene el gol Maximiliano Valiente Con ese corazón Valiente Se metió Desbordó Y en el segundo Palo de primera Maximiliano Hummels Le hace abrir Los ojos Al tuerto El tuerto Se despierta Se mete En la definición Defensor 1 Racing 0 Pasado 4 Minutos De la hora Ganará Defensor Este dramático Compartido Esto es increíble Por más que lo cuente No me lo van a poder crear Dos veces Se adelantó La gente De Rentista Y el bar Que tantas veces Critiqué ¿Sabe una cosa? No se tomó una copa Y realmente Tienen razón Era una vez Se adelantó El equipo De Rentistas El golero Y la vez anterior Se había adelantado También Una parte De la defensa De los Rentistas Erró dos veces Erró dos veces Vergencio El penal Y ahora No se quien Le va a pegar Erró dos veces Vergencio El penal Parece joda Esto señores Le va a pegar Le va a pegar Le va a pegar Leandro Fernández Dicen que Dicen que la tercera De Burga De Burga Argentina ¡Gol! 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 De Miramar Misiones Jefferson Moreira Con calidad Le pega Para que Miramar Misiones Siga peleando Por el ascenso Miramar 1 Vas a 10-0 Jefferson Moreira En el penal ¡Gol!